Ok, continuamos la segunda parte de la entrevista con Sonido Master. Y quería hacerle esta pregunta. Ahora sí que allá en el Distrito Federal y creo que en la Unión Americana y aquí en Puebla todos sabemos de las grandes rivalidades que tiene con los grandes sonidos de Puebla. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, yo creo que las rivalidades están en todos lados. Es bien sabido que si hay competencia, hay rivalidad, hay superación. Si no hubiera rivalidad, no hubiera competencia, pues sería una monotonía. Todos estaríamos así, nadie se movería, nadie te ofrecería algo diferente porque no hay competencia. Entonces, a ver competencia y rivalidad, nosotros en un mercado, pues la rivalidad que hemos tenido a través de la carrera de Sonido Master, pues vaya, ha sido con, bien sabido, ¿no? Aquí en Puebla, pues con César Juárez, el fantasma, uno de las potencias sonideras aquí en Puebla. Pero, pues, las rivalidades siempre las han hecho los seguidores. Las rivalidades son gracias a que los sonidos tienen aceptación con el público. Es como los partidos de fútbol de los equipos. Yo le voy a fulano y a pesado, lo que sea, yo le voy a soltarlo. Y a veces se hacen conflictos entre los mismos seguidores y ellos son los que hacen la rivalidad. ¿Por qué? Porque se jala más gente, porque lo tomó. Y aunque aquel sea un super equipazo, sea menos, pero hay una rivalidad. Así es igual en los sonidos. Entonces, igualmente, él tiene una infraestructura, un equipazo admirable, de respeto. Yo siempre he respetado a todos los sonidos. Y realmente, vaya, es igual, ¿no? Uno de los sonidos que ha trascendido mucho en diferentes partes. Entonces, nosotros somos uno de los sonidos que, pues, no tenemos el gran equipazo. No tenemos el gran equipazo porque no lo tenemos. Pero, pues, por lo menos le hemos echado ganas. Y lo poco que tenemos, lo hemos ayudado siempre al público. Y la gente, eso es la gran diferencia. Que la gente, como hemos sido del barrio, hemos estado con el barrio. La gente lo ha agradecido. La música que hemos proyectado, también, igualmente, es una forma y manera en la cual hemos llegado a la gente. Le ha gustado nuestro género de música que trabajamos. La cumbia, hemos trabajado mucho en cumbia argentina, que es uno de los géneros que me gusta mucho con el ritmo de las guitarras. Y, bueno, diferentes géneros musicales, bueno, diferentes países y estados ecuatorianos, en fin. Pero, igualmente, la gente le ha gustado. Entonces, nos ha apoyado. A pesar de que, igualmente, no tenemos el gran equipazo, pero nos ha apoyado. Y cuando se llega a dar una tocada a Master Fantasma, Fantasma Master, entonces, llega la gente, se cuenta la gente, ¿por qué? Porque me apoya a Fantasma, yo voy y voy a defenderlo. Me apoya a Master y voy y voy a defenderlo. Y, al fin de cuentas, de todo esto, pues, ellos salen con cada quien con su idea y su concepto. Yo sigo fiel a este o me cambio, o viceversa, o lo que pueda suceder. Pero, repito, o sea, yo creo que, al fin de cuentas, es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque eso, repito, te hace que te superes, que quieras ser mejor, a que busques alternativas. ¿Cómo y de qué manera poderle llegar a la gente y gustarle? Entonces, si tú no haces algún cambio, si tú no te superas o haces algo, te estancas. Entonces, llega un momento en el cual, pues, como que empiezas a declinar o, no sé, dejas de ser del gusto y del dominio de la gente. Pero, gracias, repito, ahí estamos, ¿no? Y las rivalidades existen y creo que, al fin de cuentas, creo que son salas, porque el público gana, al fin de cuentas, al ir y al ver un espectáculo, que César pone bien padre y que Master hace lo posible hasta sacar el último, este, ahí, tornillo y pintarlo para que se escuche y se vea bien, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante y es bueno de que haya competencias. Ok, bueno, yo tengo entendido que hay un evento súper especial. No sé si fue en La Capo, ¿dónde fue? He escuchado entrevistas tuyas en El Gabacho, ¿qué hablas de esa tocada? Un enfrentamiento precisamente con César Juárez. ¿Qué nos puedes comentar? Uy, uy, uy. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo pueden ver en YouTube, han visto ese video, se ha tocado, fue aquí en la pista La Capo, una de las esplanadas más grandes de Puebla, en la cual se han hecho los más grandes eventos. Fue en el 93, el cual, el evento, igualmente, pues, era, fue un agarrón, ¿no? Como se dice, vulgarmente. Fantasma Master, Master Fantasma, y habían otros amigos sonedros de México, estaba, recuerdo que era Víctor Pérez, estaba, creo, Sigourney, creo que sí estaba Sigourney, y amigos de acá de Puebla, Rebo, este, Fui Olímpico, de hecho, fue la aniversario del Olímpico, que ahorita está aquí el invitado. Y nos invitó a ser partícipes de ese evento, y pues, como todo, pues, llegamos y repito, a ver esa rivalidad, pues, la verdad, soy sincero, pues, yo ahora sí que le eché todas las ganas y lo poco que él me dio para, o sea, como pago, pues, yo lo invertí, y no manches, no sé, hice hasta lo que no, vaya, tenía un centavo para la casa y me lo agarraba, a mis esposas, se lo agarraba, pues, dije, no, es que yo no puedo dejar esto al aire, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo lo que pude, recuerdo que, pues, yo nunca, eh, no tenía un templete, recuerdo que ese día sacábamos un templete, todo mal hecho, mal hecho, ahí lo hicimos, ahí, este, estuvimos soldando, hice un poco de soldadura, mis chavos me estuvieron ayudando, nos desvelamos, todos flameados, medio chueco, pero quedó el escenario, ese día recuerdo que sacábamos un escenario, y, pues, ballet, así, así, yo he tenido ballet, pero de esas, en la que entonces ya no tenía nada, entonces, fui a ver unos amigos que bailan, que saben bailar así, este, de los 15 años, y todo eso, y, no, pues, estos que prendan a las chavos, porque luego es que salen, este, chambelanes y prendan a las chavos, y dije, no, pues, unos que, más o menos, se vuelvan y a ver qué pasa, y sí, yo sé que, ahora sí que nos sacamos de la manga, recuerdo ese evento, el escenario, nos sacamos de la manga, el, el show ballet, y, este, la verdad, en esta ocasión, pues, nos echaron la mano, este, ¿cómo se llama?, este, muchos años de México, no recuerdo igualmente, nos alquiló las luces, porque, la verdad, yo tenía, porque eran muy pocas, entonces, no me podía comparar con él, o sea, él, está, pero a Dios, gracias, bueno, fue lo que hicimos, no como esfuerzo, pero, gracias, a, al esfuerzo, al gustar a la gente, la gente, ¿qué crees que nos apoyó bien, bien suave?, yo recuerdo que, don Víctor Pérez, pues, muchos, todos, saludos para César, 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 César era el bueno, y acá, y, recuerdo que tenía que tocar, creo, iba, este, Siboney, Siboney y a Víctor, y ya me la iban a pasar a mí, pero, resulta que tocó Siboney, Siboney se la pasa a don Víctor, este, y don Víctor, se la pasa a Siboney, se la pasaron los bellos, y yo, ¿qué onda?, ya, se volaron, ya tenemos una hojita, yo, ¿qué onda?, y el chiste que está tocando a don Víctor, y la gente que empieza, E, A, E, A, y le empieza, Máster, Máster, y yo estaba en mi camino, no esperando que me dieran paso, yo, ¿y ahora qué pasó?, pues, te lo juro que no es mala onda, pero callaron a don Víctor Pérez, ya quiso, no, le damos paso a, sonido Máster, no, no, pues yo empiezo, y gracias a Dios, ahí está, ahí está el video, se ve, la gente por ahí le dice, E, A, E, es una frase que nos salió de la nada, y que se ha quedado como, pues como claro que nos identifica, sonido Máster, y la gente, ahora sí que lo ha tomado como suyo, y cada que toca sonido Máster sabe que esa frase es, la frase de guerra, entonces la gente corrió, corrió, este, recuerdo esa frase, o sea, Dios, gracias, puta, imagínate, imagínate, ¿no?, y besas la cámara, y es que la gente, pues, cesa de sentir eso, pues ya cuando le entra, le entra con todo, pero, y bueno, le sirvió tanto, que distorsionó un niño libre, y, ¿no?, pues, así que se le fueron las cabras, se le fueron las cabras ese día, a Dios, gracias, fue glorioso, bueno, sonido Máster, el servidor, y igualmente, una vez más, gracias a toda esa gente que nos apoyó, que, que coreó la internacional, y, A, gracias a Dios, gracias a todos ustedes, no tengo por qué pagárselos, y el día que, que Dios me recoja, saben que, estas palabras, este video, es para todos ustedes, los llevo en el corazón, en la mente, en el alma, y no tengo que pagarles, siempre les digo, que Dios los bendiga a todos ustedes, gracias por el apoyo, y todo lo que me da, gracias. Ok, bueno, ¿dónde pueden contactar a Sonido Máster? Bueno, pues, nosotros estamos ubicados, aquí, en San Felipe, Huillotlipa, aquí, en la ciudad de Puebla, de la autopista México-Puebla, entrando, luego, es la primer colonia, San Felipe, Huillotlipa, tenemos un número telefónico, que es, colada, 01-22-22-24-5900, ese es el de casa, y en celulares, 22-24-22-93-82, y, bueno, pues, mucha gente que nos está, en el internet, mi correo es, armando-master.barrio.hotmail.com, en la página, la página es, sonidomasterpuebla.com, y, obviamente, mucha gente nos ha visitado, y también estamos transmitiendo a través de una página de sonidos, en Los Ángeles, California, que es www.soniderosdecorazon.es.tl, ahí nos puedes contactar. ¿Actualmente, con qué cuentas, sonido máster? ¿En qué aspecto? ¿De equipo? Oh, bueno, pues, hemos tratado de ir avanzando, de ir a, no innovando, porque no innovamos, pero sí, a la vanguardia. Ahorita, pues, este, se metió el sistema lineal, que todo mundo quisimos trabajar, y que es un sistema muy bonito, con mucha calidad, pero a la gente le gusta el que le resopla las orejas, y dejamos el sistema lineal, y ahora tenemos el sistema Major Sound, con, este, con los, los Jorping, el sistema Jorping de graves, que es el que está funcionando, el sistema de iluminación, tenemos las PR, las Cloud One, algo así, y ahorita estamos con los, los BIM, los BIM, que es ahorita la novedad que se está manejando, los BIM, que está manejando el sistema de iluminación, y, pues, vaya, el cuadro de luces, la pantalla de LED, de gráficos, en fin, yo creo que ahorita, a través del video de esta que se va a sacar, de esta tocando, lo van a ver. Ok, bueno, ya para despedirnos, ¿usted qué concepto tiene de la organización Spermium? No, hombre, eso es, es lo más pesado que hay en internet, los Spermis, yo no sé quién le puso Spermis, pero quien haya sido, vaya, atinado, oye, están por todos lados, cabrón, alzas una piedra y ahí están los Spermis, te lo juro que, ahora sí que como Spermis, se han regado, pero por todo mundo, qué bueno, la verdad es que qué bueno, eso es muy importante y gracias a ustedes, como Spermis y tanta gente que se preocupa en tratar de hacer estas entrevistas, de saber, de rascar, de entrevistar, de grabar, todo lo que es el ambiente sonidero, gracias a ustedes, toda la organización Spermis, muchísimas gracias a uno muy especial, que Dios los bendiga, gracias por esta entrevista y, por supuesto, a todos los publicistas, a todos los promotores, a todos los dueños de pistas, a todos que igualmente se preocupan por que el ambiente sonidero no caiga y eso es mucho, muy importante y como Spermis, no hay dos. Bueno, esta fue una entrevista más, hoy con Sonido Master, gracias por el apoyo. Gracias Chiva Mayor, de antemano, muchísimas gracias, un abrazo muy fraternal, que Dios te bendiga, te cuide y a todos en YouTube, que Dios los bendiga, gracias, este es el servidor Armando Comple, Máster de la Ciudad de Puebla y de Internacional E.A. E.A.